¿Qué es Dragon Ball? Estamos renovándola con nuevas olas, todo va a traer nuevas olas el siguiente año, nuevos personajes y una de las novedades que estamos trayendo es el set Tenkaichi Budokai Diorama, es obviamente el escenario principal en donde pasan las principales peleas de Dragon Ball y lo estamos trayendo esta temporada con una figura exclusiva de Goku. Y vamos ahora a seguir a la parte de Anime Heroes, después del éxito de Dragon Stars estamos lanzando estas mismas escalas de figuras de dos propiedades muy importantes del anime. Por un lado es Naruto, estamos con tres de los principales personajes bajo el paraguas de Anime Heroes. Por otro lado tenemos una de las marcas más importantes de anime de México, súper nostálgica, que se llama Caballeros del Zodiaco. Aquí tenemos también a los personajes principales y estaremos trayendo dos nuevos personajes a lo largo del año en todo 2020. Aquí podemos ver Pac-Man en mayo, es el 40 aniversario de Pac-Man y lo estamos celebrando con Pac-Man y Tamagotchi. Entonces tenemos un juego y una historia específica de Pac-Man y Tamagotchi en el patrón de juego clásico de Tama en donde tienes un huevo y lo estás cuidando y lo alimentas y creas los diferentes personajes. Pero por ahí sale a veces Pac-Man y los fantasmas para hacerle la vida complicada a nuestro personaje principal. Estamos también lanzando el plug and play de Pac-Man, que es una de las propiedades mejores vendidas de Bandai de Estados Unidos. Y todo lo estamos lanzando ahora para mayo para festejar el 40 aniversario de este juego súper icónico. Tuvimos toda una campaña muy exitosa en 2018. Lo continuamos como un continuo de nuestra línea a lo largo del tiempo. Entonces este es el Tamagotchi original que estará disponible en tiendas a partir de esta temporada navideña. Esta marca es 44 Gatos. Aquí tenemos la propiedad actualmente, la serie actualmente en Discovery Kids y después saldrá en televisión abierta y también ya la tenemos en Netflix. Está teniendo mucho éxito. Bueno, el nombre de la serie está basado en una canción de cuna italiana. Está teniendo muchísimo éxito en Europa. Se la pasan teniendo diferentes aberturas en cada episodio. Está muy basada en canciones. Todas esas canciones y esas melodías las vamos a poder ver en las diferentes figuras que tenemos en la línea. Esta es pues 44 Gatos.